El hospital de Segovia notifica hoy otro fallecido por COVID. Es el tercero en este mes de agosto. Un dato que contrasta con la buena evolución epidemiológica, que hoy registra solo 19 nuevos contagios. Desde el pasado viernes han detectado 74 casos en la provincia. La incidencia acumulada en 14 días se sitúa por debajo de los 330 casos por 100.000 habitantes, la mitad del índice que la provincia tenía hace un mes en el pico de la quinta ola. Desde hoy, quien no haya recibido la primera dosis de vacuna tendrá que solicitar cita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy también hablamos de la estación de Navacerrada, que cesó su actividad hace casi cinco meses. Hay un proyecto que definiría su futuro sobre el que no se han realizado avances. Se presentó a finales de mayo y se abrió un periodo de consulta ciudadana cuyos resultados se desconocen por el momento. El Ayuntamiento del Real Sitio y ecologistas en acción presentaron sus propuestas que pasan por mejorar la movilidad o convertirlo en centro lúdico deportivo. Y los vecinos de La Higuera denuncian que el mal cercado de una finca de ganado bravo hace que los animales campen a sus anchas por las calles del pueblo. Un problema que ya dura años y que les ha dado unos cuantos sustos. Y hoy también les vamos a hablar de un proyecto educativo puesto en marcha por docentes segovianos que se ha llevado el primer premio en un concurso nacional que proponía repensar la participación en los centros escolares. El proyecto se llama Activa tu recreo y lo firman tres maestros de Segovia. En él han participado 15 centros de la provincia. Buscaban convertir el recreo en algo más que un tiempo para caminar o charlar al mismo tiempo que divertido, educativo y seguro. En la edición de este año Titirimundi llegará a las terrazas de los bares de Segovia. La patronal de hostelería anima a sus socios a unirse a esta iniciativa que quiere promover las terrazas como espacios seguros para la cultura. Y en deporte, David Llorente ha recibido este fin de semana el homenaje de la ciudad de Segovia. El piragüista olímpico fue recibido por la alcaldesa de Segovia quien le invitó a firmar en el libro de honor de la ciudad. Llorente acaba de ser proclamado campeón de España en la modalidad extreme y ya prepara los Juegos Olímpicos de París. El C de Claret trabaja para perfilar su primer proyecto en la Liga EVA de baloncesto. La primera incorporación foranea ha sido la del madrileño Alex Young. Ahora la prioridad es reforzar el juego interior. Tras cinco días sin fallecimientos en el hospital de Segovia en las últimas 24 horas se ha notificado la tercera muerte de este mes de agosto por COVID. Son ya 376 desde que se inició la pandemia en marzo de 2020. Mejores noticias en cuanto a la incidencia. Sanidad ha notificado 19 casos nuevos en las últimas 24 horas, que sumados a los positivos del fin de semana hacen un total de 74 desde el viernes. Sigue a la baja el número de brotes activos hoy son 57, seis menos que el viernes, con 288 casos vinculados. En el hospital aumenta el número de personas con COVID ingresadas en planta, son 10, tres más que el viernes, y siete continúan en la unidad de cuidados intensivos. La incidencia acumulada en 14 días se sitúa en Segovia por debajo de los 330 casos por 100.000 habitantes. Es la mitad que hace un mes cuando se alcanzó el pico de esta quinta ola. En Segovia, los indicadores de riesgo que presentan mejores datos son los de trazabilidad y hospitalización en planta. Un 3% de las camas del hospital, 10, están ocupadas por pacientes COVID en planta. Es uno de los mejores datos que presenta Segovia en esta quinta ola de la pandemia. El otro indicador con buenos registros es el de la trazabilidad, que permite conocer el origen de los contagios y contenerlos. Es del 76%, lo que quiere decir que en casi 8 de cada 10 casos se ha detectado el foco que lo originó. La incidencia acumulada del virus está ahora en Segovia en torno a 330 casos por 100.000 habitantes en 14 días, ligeramente por encima de la media de Castilla y León. Aunque aún es una incidencia alta, es la mitad que hace justo un mes, cuando se alcanzó el máximo de esta quinta ola, 657. Después de ese pico, la curva comenzó a aplanarse y empezó a bajar a primeros de agosto. En cuanto a la vacunación, se han administrado en la provincia más de 212.000 dosis, el 96% de las recibidas, y se roza el 70% de población vacunada con la pauta completa, 106.000 personas. Y recuerden que para primeras dosis pendientes, a partir de esta semana hay que pedir autocita a través de la página web de SACIL. De momento, para los días 25 y 27 de agosto, los llamamientos masivos se hacen sólo para segundas dosis. Hoy, en el pabellón Pedro Delgado, están citados para el segundo pinchazo los jóvenes nacidos en el año 2000, mañana los de 2001 y el jueves 26, los de 2002. En el Centro de Salud de Cuellar se vacuna por la tarde, hoy a los jóvenes que este año cumplen 21 años, el miércoles a los nacidos en 2001 y el jueves a los de 2002. Y en Cantalejo también por la tarde, la primera cita es mañana para los de la quinta del 2000, mientras que el jueves se vacunará a los nacidos en 2001 y 2002. El incendio de Ávila debe hacer recapacitar a la Diputación sobre su planificación para el servicio de bomberos. Es la opinión del PSOE que califica de nefasta esa planificación. El portavoz provincial, Máximo San Macario, asegura que lo ocurrido en la provincia vecina podría haber pasado en cualquier pueblo de Segovia. Y recuerda que hay muchas zonas, como la Nordeste, que sigue sin tener una correcta cobertura de bomberos profesionales. Estaba previsto dar servicio a través de un convenio con el Ayuntamiento de Burgales de Aranda de Duero, pero de momento no se ha firmado el acuerdo, que estaba previsto para primeros de año. De esta forma, el único parque que podría movilizarse en caso de emergencia para esa zona es el de la capital, con lo que tardaría en llegar en torno a 45 minutos. La estación de esquí de Navacerrada se cerró en abril tras la decisión de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, de no renovar la concesión de las pistas. Ahora se sigue esperando un proyecto que indique cómo se va a reutilizar ese espacio. Tiene más detalles, Carlota Muro. Sí, desde el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso y ecologistas en acción se han presentado varias propuestas para explotar esta estación de esquí de Navacerrada que se cerró hace ya casi cinco meses. Esas ideas pasarían por mejorar su movilidad, mejorar también el aparcamiento y reconvertir la estación en un centro lúdico deportivo que funcione todos los días del año, independientemente de la temporada de esquí. Pero ahora la última palabra la tiene el organismo autónomo de Parques Nacionales, que considerará esas propuestas y podría presentar un proyecto definitivo en los próximos meses. Abril de este año, la estación de esquí de Navacerrada echa el cierre. Parques nacionales deciden no renovar la concesión de los terrenos de la zona del Pinar de Balsaín, misma entidad que ahora elabora un programa piloto para reconvertir la estación. El cambio climático afecta muchísimo. En los últimos años se ha abierto la estación apenas unos días al año. Medidas que van desde una movilidad sostenible, aparcamientos de isosorios en todo lo que es desde la granja Balsaín hasta la subida del puerto de Navacerrada, que es uno de los graves problemas que tenemos en nuestro municipio. Rutas, senderos que durante todo el año puedan estar abiertos y se conviertan en un atractivo, tanto natural como cultural como educativo. No solo el Ayuntamiento del Real Sitio y ecologistas en acción han hecho propuestas, los ciudadanos también podían contribuir a través de un cuestionario que se cerró el 15 de junio y que tal vez recogía ideas como estas. Sitios para andar, ¿no? Este es el sitio perfecto para caminar y estar en plena naturaleza. Yo, de senderos para caminar y bicicleta, todo lo que sea, lo prefiero que no practico el esquí. Consideramos que una escuela infantil debe existir a la par que un área de expansión para este sitio tan bonito por todas esas rutas. Ahora Parques Nacionales analiza las propuestas presentadas. Tiene la última palabra sobre el futuro de esta estación. En La Higuera, en el municipio de Espirdo, los vecinos llevan años de encontronazos con ganado bravo por las calles de la localidad. La falta de un vallado correcto en una de las fincas cercanas provoca que los animales se escapen, con el miedo que eso provoca en el pueblo. Así quedó el coche de Óscar, vecino de La Higuera, tras un encontronazo con una vaca brava hace unos días. Me levanté porque oí ruido y me encontré una vaca a la puerta de mi casa dándole cornadas a lo bestia a mi coche. Esa vez el animal arremetió contra su vehículo y no contra él. Otros no han tenido esa suerte. La vi, no me dio tiempo a reaccionar, se tiró por mí, me dio un revolcón, me tuve que esconder debajo del tractor. El problema parece estar en el cercado de esta finca, roto y en malas condiciones, por donde se escapa el ganado bravo. Yo he discutido mucho con los veterinarios de la Unidad de Segovia porque no han visto los cercados y los cercados no reúnen con las condiciones de vallada que exige la ley. Han denunciado la situación, han recogido firmas, también lo han hecho desde el ayuntamiento, pero no ven cerca una solución y se sienten indefensos. Ya anteriormente ha habido muchas denuncias, no sé decir cuántas, hay quien habla de 20, 25 denuncias. Ya a mí me da miedo ir por ahí, además como no puedo correr ni puedo nada. Yo me tengo que quedar en mi finca porque me da miedo a salir. Ya no he vuelto por ahí, yo me subo a la lastra o donde sea que no haya vacas. Piden algo sencillo, poder pasear por las calles de su pueblo sin miedo a encontrarse frente a frente con estos animales. La cosecha de cereal se da ya por finalizada en Castilla y León. Ha sido una buena campaña para los agricultores. Aún por conocer los datos definitivos, se calcula en un 10% más que la media. Además, los precios que se están alcanzando son buenos. Por ejemplo, el año pasado el trigo se vendía a 172 euros la tonelada. Hoy alcanza los 231 euros. Lo mismo ocurre con la cebada o la avena. El cereal vive estos días un momento convulso. La escasez en Estados Unidos y la alta demanda de China ha disparado el precio en los mercados internacionales. En Salamanca, cebada y trigo suben hoy otros 9 euros y acumulan más de 60 euros desde el inicio de la cosecha. Una situación atípica derivada de movimientos especulativos internacionales. Esta subida responde a lo que se especula en los mercados, sobre todo Estados Unidos, de la sequía extrema que se viene arrastrando y que se prevé que la producción vaya a caer drásticamente. En cualquier caso, el precio del cereal se mueve con una subida brusca para alcanzar los precios que tenía hace 30 años. Teníamos el año pasado con precios de hace 30 años que son absurdos, no de 30, de más de 30 años. Eso era absurdo. Ahora bien, la subida disparada de estas semanas inquieta a los productores porque subrayan que los movimientos en cadena incrementarán los costes de producción. Al final el beneficio no va a ir para nosotros en su gran mayoría, sino que los costes se van a comer mucha de la parte de ese beneficio. Demasiados factores en liza para hacer una previsión, aunque se da por seguro que la tendencia alcista durará algunas semanas más. Otro precio, el de la luz, que tras el breve respiro de hoy vuelve a escalar mañana. Pasará de los 97 euros el megavatio hora de este lunes a los 102 euros, todavía 15 euros por debajo del récord del pasado viernes. Hacer los recreos más lúdicos y deportivos es el principal objetivo del proyecto Activa tu recreo. 15 centros de la provincia lo pusieron en práctica durante el pasado curso, siendo todo un éxito. De hecho, ha sido el ganador del concurso nacional repensando la participación en los espacios educativos de Educación Conectada. Activa tu recreo une retos deportivos y lúdicos con un único objetivo. El objetivo principal de nuestro proyecto es que los niños durante el recreo tengan una actividad motriz segura. Una seguridad que se consigue al realizar los ejercicios de manera individual y con su propio material. Muchos de esos materiales hechos por ellos mismos. Podemos construir juguetes con materiales de reciclado y aprovechar para enseñar a los alumnos que no es necesario comprar juguetes para poderse divertir. En total, 15 centros educativos de la provincia y 12 retos. Todos ellos subidos en una plataforma virtual para ver la evolución. A través de la plataforma Geniali, organizar los retos de manera que cada centro proponía, se realizaban los retos, nos intercambiábamos vídeos a través de la plataforma y de esa manera conseguíamos mantener a los niños muy motivados y por lo menos con cosas que hacer durante el periodo de recreo más que andar o conversar. Un proyecto pionero en el que combinar los juegos tradicionales con los más modernos. Me ha gustado de este proyecto que se han podido combinar actividades tradicionales como la peonza o las chapas con actividades más novedosas como los aviones de papel o el fuchibol. Activa tu recreo ha sido reconocido con el primer premio del concurso repensando la participación en los espacios educativos de educación conectada dotado con 1.500 euros. Desde el Ayuntamiento de Espirdo y la Fundación Personas invitan a todos los segovianos a reciclar de forma solidaria. Se puede hacer a través de estos contenedores en forma de corazón. Hasta tres se ubican en las plazas de Espirdo, Tizneros y La Higuera. En ellos se pueden depositar tapones de plástico con los que recaudar fondos para el Centro Especial de Empleo Apadecim 2000. También se busca fomentar el reciclaje e insistir en la concienciación del cuidado del medioambiente. Estamos contentos, por ejemplo, aquí casi está lleno ya y lleva solo unos días porque los chicos están como locos por llenarlo. Entonces vienen con las bolsas corriendo a llenarlas y bueno, pues lo guardan con ilusión y está bien porque se aprende a reciclar también. El miedo a no tener teléfono móvil se ha convertido en un problema habitual. Se llama nomofobia y podría estar afectando a dos de cada tres personas. En meses como el de agosto los números crecen más aún porque tenemos más tiempo libre. Este gesto se ha convertido en un tic, en algo casi inconsciente. Lo primero es reconocerlo, ¿no? Reconocer que tengo una dependencia. A la que tengo un descanso de lo que sea o estoy esperando algo o lo que sea, siempre tengo el móvil en la mano. Si vas por ahí y ves las parejas, el uno con su teléfono y el otro con otro y no se ve ni la cara. Demasiado, estoy casi todo el día colgado ahí. Eh, pero está atento a la noticia. Perdón. Casi todos caemos y el porcentaje de personas enganchadas al móvil es altísimo. Entre jóvenes supera el 80% y en vacaciones puede superar el 60% entre toda la población. Yo nada más para que me llamen y llamar. Que yo no soy uno de ellos porque no tengo teléfono móvil. De hecho, los encargados de diseñar las aplicaciones quieren engancharle. Cuanto más tiempo las mira, más publicidad consume y más dinero ganan. Lo que está claro que buscan es eso, es enganchar a la gente y ellos a la vez pues obtener un beneficio. Si quiere puede probar a desactivar las notificaciones o a limitar la utilización de ciertas apps. Son pequeños consejos para evitar que nos quedemos atrapados en nuestros móviles. Restaurante Pazo de Robledo. Elige entre más de 40 platos. Un trocito de Galicia en Segovia. Pescados frescos, pulpería, mariscos y carnes gallegas. Comer natural no es caro, es más sano. Jardín de verano con parrilla y terraza. Titirimundi 2021 también llegará este año con sus espectáculos a las terrazas de los bares del 2 al 5 de septiembre y a partir de las 8 de la tarde. Otuse anima a los hosteleros que quieran sumarse a esta iniciativa y les recuerda que se tienen que poner en contacto con la asociación a través de correo electrónico antes de mañana martes a mediodía. Otuse ha llegado a un acuerdo con Titirimundi y el Ayuntamiento de Segovia y Coca-Cola para llevar actuaciones del Festival de Títeres a las terrazas de los establecimientos que quieran participar. Un proyecto para dar continuidad a las terrazas como espacios seguros y controlados donde este verano se está llevando a cabo con la Concejalía de Cultura el ciclo de conciertos musicales del programa Segovia, un oasis de cultura. El piragüista olímpico David Llorente recibió este domingo un homenaje por parte del Ayuntamiento de Segovia. La alcaldesa Clara Luquero junto a miembros de la corporación municipal los recibieron con un sentido reconocimiento y con la invitación a firmar en el libro de honor de la ciudad. David Llorente expresó su agradecimiento y el constante cariño a Segovia que dijo lleva por bandera en todas sus competiciones. Ahora el piragüista de palazuelos que acaba de lograr el título de campeón de España en la modalidad de slalom extreme se prepara para los Juegos Olímpicos de París 2024. Como deportista de élite eres consciente de que ser deportista olímpico y más aún haber logrado ser finalista olímpico en tu especialidad es uno de los hitos más grandes que como piragüista puedes conseguir en tu vida de momento el momento esto ya es que estaba por aquí en Segovia me paraban y que sepas que el hospital de Segovia se paró completo menos lo fundamentalmente necesario para verte bajar y el parque de bomberos como que de repente pues eso es un acto que lo ve todo el mundo estoy súper orgullosísimo y que pues mira gracias a esa participación en los Juegos la gente puede conocer un poquito más el deporte en el que me colgué cuando tenía 15 años y por el que sigo sigo colgado y seguiré durante durante mucho tiempo durante el fin de semana ha continuado el carrusel de encuentros de pretemporada de los equipos de nuestra provincia Club Deportivo La Granja y Segoviana disputaban el tradicional amistoso en el campo del hospital el equipo azulgrana mucho más rodado fue bastante superior en líneas generales y se llevó la victoria por 1-4 marcaron Borrego en dos ocasiones Nanclares y Dani Arribas por el cuadro azulgrana y Dani Lázaro para la granja debutaba en el conjunto de Ricardo de Andrés el central Diego Almendariz que la pasada temporada jugó en la segoviana y estaba realizando la pretemporada a las órdenes de Manu González el club del real sitio jugará este miércoles el trofeo de san luis frente a la arandina por otra parte el unami derrotaba 2-1 al división de honor juvenil de la gimnástica segoviana en baloncesto el club deportivo claret continúa trabajando para perfilar su primer proyecto en la liga eva la primera incorporación foránea ha sido la del madrileño álex yaun el club sigue buscando refuerzos para su juego interior el club deportivo claret sigue trabajando con ilusión en su primer proyecto en la liga eva de baloncesto el salto de categoría es complejo económica y deportivamente a partir de ahora ya todo va a ser diferente los equipos con los que te enfrentas los viajes las situaciones digamos que ya ya es un baloncesto de categoría nacional ya es otra es otra cosa para el baloncesto segoviano poder contar con un equipo en liga eva implica que los más pequeños puedan tener un referente a nivel provincial hay equipos en liga eva en ciudades y en y en pueblos con con menor importancia en cuanto a ciudadanía y creo que hombre que que tener como mínimo un equipo en en categoría eva una capital de provincia es es fundamental en el apartado económico el club continúa buscando apoyos y esta misma semana podría dar a conocer a su patrocinador principal en lo deportivo la prioridad era buscar un par de fichajes para reforzar el juego interior la primera incorporación ha sido la del madrileño alex en yaun jugó el mundial sub 17 con españa y ha pasado por equipos como estudiantes o venta de baños un jugador de más de dos metros muy versátil que ofrecerá otras alternativas al conjunto de cristian álvarez durante estos días estará a prueba en el equipo gerard mejías así llegamos al final de nuestro tiempo de noticias ya saben más información esta tarde a partir de las 8 menos 5 en la segunda edición de noticias segovia con patricia martín les dejamos ahora con la información meteorológica que pasen una buena tarde gracias por acompañarnos sabías que en bergamota aromas somos especialistas en fragancias déjate seducir por nuestros aromas exclusivos de larga duración crea un ambiente único y agradable con toda una gama de productos pensados especialmente para ti bergamota aromas huele genial cielos parcialmente nubosos al nordeste de la provincia donde los termómetros alcanzarán valores máximos de 31 grados mientras que las mínimas estarán entre 13 y 15 registros algo más altos en la zona de cantalejo y en las localidades del norte de la provincia se puede llegar hasta los 33 por la noche la mínima más baja en cuella en torno a 11 grados con cielos despejados tampoco se esperan muchas nubes en la zona de coca intervalos en la comarca de nava de la asunción con valores diurnos de 33 grados y mínimas que no bajarán de 12 cielos parcialmente nubosos en el centro de la provincia donde las mínimas eran más suaves estarán en torno a los 15 grados situación parecida en la capital y el alfoz también en los pueblos de la falda de la sierra aquí se espera aumento de nubosidad durante el día los termómetros alcanzarán como mucho los 30 grados y más nubes al suroeste del sistema central con temperaturas similares y no se descarta que se produzcan chubascos en segovia capital este martes los cielos amanecerán despejados y las nubes aparecerán a primera hora de la tarde bajan las temperaturas máximas estarán en torno a 31 grados y suben las mínimas hasta 17 en las próximas jornadas riesgo de tormentas para el miércoles los chubascos podrían persistir más débiles el jueves bajan las temperaturas diurnas la �mia no 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 CC por Antarctica Films Argentina